¡Hola mis Honeys! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? ¡Feliz sabadito! ¿Qué van a hacer el día de hoy? Yo, el día de hoy, vamos a ver la pelea de Canelo porque hoy... Hoy pelea Canelo. Si ustedes le van a Canelo, abajo en los comentarios pongan nuestra bandera mexicana. Y luego también hoy juegan Los Patos, Oregon Ducks. Ya saben que mi esposo es un big, big fan. Él les encanta ese equipo, entonces ese juego empieza hoy a las 4. Y luego mi esposo se va a echar un pozolito. Él sabe cómo cocinar pozole. Yo todavía no sé. Yo sé. Yo no soy muy... Yo no soy de cocina. Para serles sincera y honesta, sí me gusta cocinar. Pero como siempre estoy trabajando, nunca me da mucho tiempo. Prefiero, you know, editar mis videos. Yo sé que se oye muy mal. Pero yo siempre estoy trabajo y trabajo y sé que no es bueno. Pero mi esposo me ayuda muchísimo y ya saben que tampoco no tenemos hijos. So, él me ayuda bastante. Para el video del día de hoy, les voy a enseñar cómo contonear... Creo que así se dice. Contour tu nariz. Claro, yo ya tengo mi base y les quería también comentar que me mandó este paquete It Cosmetics. Y chicas, este CC Cream. Tenía yo una amiga hace años donde ella siempre lo usaba y le encantaba. Y yo nunca lo usaba porque como que nunca pude encontrar yo mi tono. Pero me mandó un paquete It Cosmetics y esto es lo que tengo ahorita yo en la cara. Me gusta mucho porque se ve como piel y se siente bien livianita. Como que no siento que tengo nada. Y luego lo que me gusta más es que tiene SPF de 50... Ya, de 50. Iba a decir 55, pero de 50. Y me gusta mucho. Yo, especialmente para esos días donde no quiero usar yo esa base pesada. Esto se siente como mi piel y se ve como piel. Yo tengo mucho rojo alrededor de mi boca y abajo de mi nariz. Y me lo cubre muy, muy, muy bien. So, anyways. Nomás les quería yo dejar saber sobre este CC Cream. So, voy a entrar con mi concealer. Mi corrector de NARS. Y este es el Radiant Creamy Concealer en el tono Custard. Y este lo voy a aplicar, como siempre me lo aplico en mis ojos, aquí abajito. Y siempre me lo acerco aquí. Pero la única diferencia cuando voy a empezar a contonear mi nariz es que me lo traigo aquí a los lados. Así. Y luego lo bajo. Cuando yo hago esto, chicas, me ayuda mucho a iluminar esta parte de mi nariz. Y esto es lo que se hace que se mire más delgadita. Ustedes van a ver ahorita en un ratito. Ok, y voy a aplicar aquí también. Porque mi nariz se baja y quiero que se mire más levantadita. So, aquí voy a aplicar mi contorno. El corrector, chicas, es para iluminar. So, es para que resalte más y se note más esta porción de la cara. Y el contorno esconde lo que no queremos que resalte. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a conectar en el medio. Pero voy a parar aquí. Ok, so, las acerqué un poquito más para que ustedes puedan ver más de cerca. Estoy aplicando, o aplicando. Voy a agarrar mi esponjita de Bee Bella. Y ahora voy a difuminar mi corrector. Y como les dije, no lo quiero traer muy adentro. Solamente aquí a los lados. Y ahora con la esponjita lo voy a hacer bien chiquito y a difuminar. Pero en toquecitos en el medio. Ok, chicas, ahora voy a aplicar mi contorno. Ustedes ya saben que yo siempre uso Cream Contour, que es contorno. Y este producto es de Anastasia Beverly Hills. Y voy a usar el tono que se llama Golden Tan. Y me gusta mucho este porque no se ve anaranjado ni rojo. Especialmente cuando voy a contornear mi nariz. Quiero que se mire lo más natural posible. No quiero que se mire tan falso. O que se mire como que está, like, dirty. ¿No? Cochino. Dirty. Muddy. So voy a usar esa brochita de Bee Bella, la NG358. Porque está plana y se... Plana, oye. Se va así. Y me va a ayudar bastante en aplicar mi contorno a mi nariz. So voy a recoger el producto, chicas. Y no queremos mucho, so yo siempre lo aplico detrás de mi mano. Ok, so voy a empezar aquí a los lados. Y lo más derechito que se pueda. Y como les comenté, quiero que se mire mi nariz más levantadita. So lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar aquí abajito. Y luego voy a aplicarlo. Como no me hice mis sombras todavía, normalmente, si voy a hacer sombras muy natural, lo hago al último. Y ahora lo que voy a hacer, chicas, es que lo voy a difuminar así hacia abajo. Y luego voy a aplicar aquí. Y esto es para que se mire más levantada mi nariz. Y ahora con mi esponjita voy a usar el lado donde difuminamos el corrector hace unos minutos. Y voy a difuminar los lados. Como ustedes pueden ver, se ve ya más difuminado. No se ve tan marcado. No lo vas a mover tanto porque luego vas a quitar todo el producto. So, hazle así bounce. En toquecitos. Ahora, la parte favorita que a mí me gusta mucho es, voy a ahora tomar un corrector que está un poquito más tono amarillo. Y esto es para poder limpiar los lados otra vez. Para que se mire más, este, delgadita la nariz. Y otra vez aquí al centro. Y luego bajarlo otra vez. Y ahora a difuminar de nuevo. Y como ustedes pueden ver, cuando hacemos esto, se ve la nariz un poquito más delgadita. Recuerden que esto es mucha, mucha práctica, chicas. Yo siempre cambio mi contorno. Yo todavía estoy practicando en cómo contornear el tipo de nariz que yo tengo. So, siempre estoy practicando y aprendiendo algo nuevo. So, aquí nomás lo estoy yo enseñando cómo me lo hago yo y cómo me gusta al momento. Y ya después, si busco otro tip que me ayuda más, yo les hago otro video. Pero por ahorita, así me lo hago yo. Voy a aplicar mi polvo translúcido. Y este es de Airspun. Y lo puedes encontrar en las tiendas de Walmart o en la Target. Que yo uso, se llama Naturally Neutral. So, ahora lo que voy a hacer es que voy a cocinar, bake, los lados de mi nariz. Solo voy a tener así para sellar todo. Voy a sellar la nariz aquí. Ok, chicas. Ahora lo que estoy haciendo es difuminando y quitando el polvo a la misma vez para sellar nuestro rostro. Ustedes ya saben que yo tengo piel grasosa. Entonces, yo uso mucho polvo. Si no tienes tú la piel grasosa y no te gusta usar mucho polvo, no lo hagas. Voy a ir a esta brochita bien chiquitita. Y esta es de Real Techniques. Y se llama Setting Brush. So, está bien chiquitita. Y lo que voy a hacer es que voy a eliminar el polvo de mi nariz. Y ahora voy a ir con mi bronceador. El que voy a usar es el de Maybelline. El Fit Me Matte and Poreless Powder en el tono 330. Para aplicar mi bronceador voy a usar esta brochita de Mario. Mario. Siempre hago eso. Ariel en colaboración con Morphe. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar producto. Y lo voy a aplicar. O recoger producto y lo voy a aplicar en la misma área donde aplicamos el contorno. Y otra vez, aquí abajito solamente. Y en los lados. Y luego lo voy a difuminar hacia mis cejas. Aplicar este Brightening Powder para iluminar más acá abajo de mis ojos. De Pat McGrath Labs. Lo puedes encontrar en la tienda de Sephora. Y estoy usando esta brochita de Morphe. La R11. Y estoy aplicando el polvito. Se me quebró. O sea, tengo que tener mucho cuidado. Y después voy a aplicarlo aquí abajito de mis ojos. Es para iluminar esa parte del ojo. Y voy a limpiar un poquito más los lados de mi nariz. Con este polvo. Aplicar mi iluminador. Este es de Offra Cosmetics en el tono Rodeo Drive. Como ustedes pueden ver, está muy brillante. Y voy a usar esta brochita bien chiquitita de Profusion, creo. E.S. de Samuel número 6. Bien chiquitita. En el centro de mi nariz. Lo voy a aplicar así. Y aquí adentro. Donde aplicamos el corrector. ¿Se acuerdan? Bueno, chicas. Ese fue el video del día de hoy. Ojalá y les gustó. Como les comenté en el principio, yo nomás me hago este tipo de contorno a mi nariz. Cuando voy a salir a una parte, como a una fiesta o un evento, no me lo hago así todos los días. Si voy a ir como a un mandado o a la iglesia, nomás elimino el producto en contorno. Y solamente uso mi polvo o mi bronceador. Para que se mire algo más natural. Pero como para mí, a mí me gusta mucho así mi nariz. Donde todavía se mira natural. Y no se mira tan marcada. Si ustedes tratan estos tips, déjenme saber en mi Instagram. Dame tag. O abajo en los comentarios, déjenme saber. Como les comenté también, a lo mejor estos tips les ayudan a ustedes. Y a lo mejor no. Pero como quiera, a lo mejor yo cambio mi rutina el mes que viene, el año que viene. Siempre estoy practicando en mi contorno de nariz. Ojalá algún día pueda hacerme yo la operación. Cualquier cirugía plástica que yo me haría, chicas. El BBL sí me da un poquito de miedo. Tengo muchas amigas que se lo han hecho. Pero no sé. Como que yo no sé. Me da mucho, mucho miedo. Y luego está bien caro. A lo mejor algún día me lo hago después de que tenga yo hijos. Porque ahorita, en mi opinión, si me hago mi BBL ahorita, ya después cuando tenga hijos, lo tengo que hacer otra vez. A mi esposo yo le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer a lo mejor cuando ya tenga hijos. Pero no sé todavía. Quizás voy a ver cómo se ve mi cuerpo después de tener babies. Pero ahorita estoy bien así. Voy a comer saludable. Voy a empezar a hacer ejercicio. Ya el lunes me voy a poner a hacer. Porque I've been slacking. Y no he hecho nada. Y estoy comiendo tan feo. So, ya. El lunes me voy a poner ya las pilas. Que después me hago mi BBL si lo ocupo. Pero mi nariz sí es algo que yo me lo quiero hacer. Es porque como ustedes pueden ver aquí. Pero nomás soy yo, ¿eh? Yo nomás estoy diciendo porque yo digo que a mí, mucha gente me dice, Ay, la tienes muy bien. Pero ya saben, we all have nuestros inseguridades. Y para mí es mi nariz. No mucho. Pero sí, como que aquí quiero levantarla un poquitito más. Y quitarme el bump que tengo, creo que es en este lado. Y hacérmela más finita. Pero sí me han dicho, mi tía se lo ha hecho. Y dice que sí duele bastante. Pero los resultados están tan bonitos. Y sigo dos doctores que estoy muy interesada en hacérmelo. Pero no sé cuándo lo voy a hacer. Yo sé, estoy loca. Porque ya con maquillaje se ve bien. No se ve feo. Pero al lado se ve, you know, el little bump. Y ya. Eso es mi inseguridad. Bueno, chicas. Ya las dejo. Voy a ayudar a mi esposo a hacer el pozole. Voy a ver en qué le puedo ayudar. Y nos vamos a preparar para ver la pelea de Canelo. Y ojalá que gane. Buena suerte, Canelo. Sé que no me conoces. Pero buena suerte. Y viva México. Las quiero mucho, chicas. Les mando un abrazo. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por el amor, el apoyo. O antes de que se vayan, dale like a mi video. Suscríbanse. Y nos vemos el próximo sábado en un video en español. Pero el martes nos vemos en inglés. Bye, chicas. Las quiero. Besitos. Bye. Y nos vemos en el próximo sábado 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 en el próximo.